Con el fin de fortalecer nuestras tradiciones y nuestras tradiciones mexicanas, pues también aquí en el Tecnológico de Nuevo Laredo, en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, nos dimos a la tarea de organizar una posada, la posada navideña. Tenemos a todos los concursos participantes, a José, María, a Los Ángeles. Vamos a tener también una pequeña batalla épica entre Los Ángeles y Los Demonios. Y además también vamos a tener un concurso. Vamos a sacar al mejor ángel, al mejor diablo y también al mejor villancico. Toda la carrera de Ingeniería Mecatrónica, estamos hablando de aproximadamente entre 200 y 300 alumnos, pero ahorita pues con las inclemencias, de verdad es que el clima no nos ayudó mucho, pero pues estamos aquí casi todos.